Muy buenas, sean bienvenidos nuevamente al canal La Pizarrita. En esta ocasión voy a explicarles cómo ustedes pueden inscribirse al examen de ascenso de categoría. Para ello, como siempre, nos ubicamos en el buscador de Google y aquí vamos a escribir UPSET MINED. Luego entramos a esta pestaña que estoy mostrando en este momento. Y como siempre, el primer paso es acceder a nuestra cuenta. Para ello vamos a hacer clic aquí donde dice acceder. Inmediatamente, el siguiente paso es anotar aquí el nombre de usuario. Es decir, la inicial del nombre. Supónganse que se llamen, que se llaman Adán. Adán y su apellido, su primer apellido, pongámosle que sea Rivera. Y el número de carnet de identidad y al final la letra A. Todo en minúsculas, tal y cual como lo estoy anotando. Luego, la contraseña es el RDA. El número de RDA y colocan el número que le corresponde. Yo en este momento estoy haciendo una prueba aquí en un blog de notas. Ustedes lo van a escribir dentro de estos cuadros. Y luego van a apretar el botón de acceder. Muy bien, ya ingresé a lo que es la cuenta de UsenMinedu. Y bueno, prueba de ello es que en esta parte que yo estoy tapando con este blog de notas, a ustedes les va a salir el nombre. Aquí lo estoy tapando porque es un nombre ajeno. Que me ha pedido el favor de que no escriban. Entonces, en esta parte ya les sale el nombre. Es prueba de que ustedes están dentro de su cuenta. Lo importante es que ustedes tienen que entrar a su cuenta. No es que van a entrar a UsenMinedu y directamente van a apretar este botón. Tienen que estar dentro de su cuenta ya que al presionar este botón que dice realizar inscripción, el sistema va a identificar sus datos. Cosa que no sucedería si es que ustedes no se loguean primero. Bueno, como ya hemos ingresado a la cuenta. Y aquí sale el nombre, aquí arriba. Entonces, ustedes el siguiente paso es apretar este botón verde. No está este dedo. Ahí apretamos. Muy bien, ya hemos ingresado entonces a lo que es la parte de la inscripción. Bien, y ustedes ven que aquí dice datos del postulante. Aquí están su nombre y otros datos. Y luego información del ascenso de categoría 2020. Que sale la gestión. Y también aquí nos avisa que la fecha cierre de inscripción es el 30 de octubre. Bueno, entonces a tomar en cuenta esta fecha. Porque pasado esta fecha ya no se van a poder inscribir. Luego que han ingresado a esta parte entonces, el siguiente paso es presionar este botón que dice inscribir. Presionamos en este momento. Bueno, de inmediato le va a saltar esta ventana que dice tipo de ascenso. Aquí ustedes tienen que seleccionar, obviamente, la carrera. Que es docente. Y automáticamente también le va a salir qué categoría se encuentra. Y a la cual postula que se muestra en este momento. Luego el subsistema al que pertenecen. Que también sale por defecto. Que lo identifica que, por ejemplo, en este caso es regular. Luego se vienen aquí donde dice especialidad. Y aquí van a seleccionar la especialidad a la que corresponde. Luego el departamento en el cual están ejerciendo. Luego la C. Bueno, no le dan más opciones más que Santa Cruz. Seleccionan esa. Y seleccionan si poseen alguna discapacidad. En este caso ninguna. Inmediatamente que ya esté lleno todo esto. Ustedes van a presionar este botón que dice validar inscripción. Presionamos. Luego le va a salir esta otra ventana. Donde dice que no se registran observaciones. Algo así que está en inglés. Inmediatamente presionan este botón que dice inscribir. Observen que después de haber presionado ese botón. Aquí me avisa. Y dice se ha inscrito correctamente. ¿No es cierto? Luego vamos a deslizarnos más abajo. Ok, ya está. Ya me ha deslizado más abajo. Y luego aquí están los datos. Aquí hay un código. El código de inscripción. Me parece que ese va a ser importante seguramente. Luego. Inmediatamente ustedes van a presionar este botón que está abajo. De lo que le hemos dado anteriormente. Que dice imprimir boleta. Ahí presionamos. Bueno, inmediatamente que hayan presionado ese botón. Pues ya le va a salir lo que es la boleta de inscripción. En este momento están observando. Arriba va a haber un botón que tiene una flecha abajo. Que apunta abajo. Y ahí ustedes deben presionar para descargar lo que es esta boleta. Ok, ya yo la tengo aquí descargada. Bueno, y eso es todo queridos colegas. Espero que les sirva este tutorial. Cualquier cosa pues en la caja de comentarios de este video. Estaremos atentos para poder colaborar en cualquier duda que tengan. Y siempre y cuando esté al alcance de nuestros conocimientos. Muchas gracias y hasta pronto.